Está por terminar el presidente del Consejo del INE y otros consejeros. Se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios en su liquidación más de 10 millones de pesos. Entonces, cada uno no han querido informarlo. Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia. O hablan de transparencia cuando se trata de otros. La transparencia en los bueyes del compadre. El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, un porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida. Se le dan tres meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados. Así lo establece la ley. Aquí no sólo es eso. Es más, eso es lo menos. Aquí lo más es el fondo de ahorro. A ver si me consigues. Hay un representante de Morena en el INE, Diego, que hizo una cuenta de lo que se va a llevar Jacobo. Pero lo que quiero es que quede claro cómo se mantienen estos privilegios. Porque de qué privilegio goza un alto funcionario y recibe un trato especial, que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México. Bueno, que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo, todo eso se canceló. Ya no hay ese fondo de ahorro. Yo no me voy a llevar 10 millones, porque ya se prohibió.